Rujar Kipling Si Si guardas en tu puesto la cabeza tranquila Cuando todo a tu lado es cabeza perdida Si tienes en ti mismo una fe que te niegan Y no desprecias nunca las dudas que ellos tengan Si esperas en tu puesto, sin fatiga en la espera Si engañado no engañas, si no buscas más odio que el odio que te tengan Si eres bueno y no finges ser mejor de lo que eres Si al hablar no exageras lo que sabes y quieres Si sueñas y los sueños no te hacen su esclavo Si piensas y rechazas lo que piensas en vano Si tropiezas en el triunfo Si llega tu derrota Y a estos dos impostores Los tratas de igual forma Si logras que se sepa la verdad que has hablado A pesar del sofisma del orbe encanallado Si vuelves al comienzo del trabajo perdido Aunque esa obra dure toda tu vida Si arriesgas al momento y lleno de alegría tus ganancias de siempre A la suerte de un día y pierdes Y te lanzas de nuevo a la pelea sin decir nada a nadie de lo que es y lo que era Si logras que los nervios y el corazón te asistan Aun después de su fuga de tu cuerpo en fatiga Y se agarren contigo cuando no quede nada Porque tú lo deseas y lo quieres y mandas Si hablas con el pueblo y guardas tu virtud Si marchas junto a reyes con tu paso y tu luz Si nadie que te hiera llega a hacerte la herida Si todos te reclaman y ninguno te precisa Si llenas un minuto envidiable y certero de sesenta segundos que te lleven al cielo Toda la tierra El mundo Será tuyo Y mucho más aún Serás hombre Hijo mío